Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir En las horas, en la madrugada, cuando no podía dormir Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo me he corrido Hace el fin del mundo, para darte mi mano Pero ahí lo malo, no fui correspondido ¿Cómo hay esa casa? De esos que dan serenata Tan perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenata, pero con su propia voz Y te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero Y te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero Y te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero Y te perdiste de un enorme corazón En peligro de extinción Quédate, quédate con mi recuerdo Quédate con esa mujer Te perdiste de un enorme corazón En peligro de extinción Y déjame decirte nena Que te perdiste mi amor No quiero que vuelvas Oh no, oh no, oh no ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vente, no te quiero ver Lo nuestro no puede ser Manejate de mí, no vuelvas Que este corazón cierra con cantada y se acabó Te perdiste Vente, no te quiero ver Lo nuestro no puede ser No, no me valoraste Y ahora solo te diré Te perdiste Y un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste Y un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Ay, te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar No, 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 no ¡Gracias!